Seis personas que me dañaron. Ustedes lo saben que yo nunca sería capaz de hacer un tipo de delito del que me acusaron. Me robaron tres años, seis meses para ser exactos, gracias a la confianza que el licenciado Jorge Reyes Peralta me tuvo. Gracias a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanos que siempre me apoyaron, a mi mamá que confiaron siempre a mí y a uno que otro amigo, porque otros cuando ven el barco aburrirse creo que se van. Estuve en México, estuve en Nueva York, como por mí lo mencionó el abogado. Yo en su momento quería entregarme, el abogado me convenció que no lo hiciera por la injusticia que me estaban haciendo. Desgraciadamente la palabra, tuve que huir sin tener lo que hacer. Siempre fui inocente. ¿Y contra quién va a proceder y cómo? Bueno, hay seis personas involucradas. En primer lugar voy a proceder contra el gobernador, ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Principalmente el fiscal que hoy está preso, igual que el gobernador, que es Luis Ángel Bravo Contreras. Y en su momento el presidente magistrado Sosa y por supuesto contra Miguel Ángel Yunus Linares y contra Jorge Winkler. Voy a proceder contra el estado de Veracruz, obviamente, para que resarcida el daño moral y material que me hicieron a mi persona. Al fiscal, a todos esos delincuentes que están hoy en la cárcel, que desde ahorita está en la cárcel y no va a salir porque de tantas demandas que tiene le vamos a agregar una más que es la mía. Se lo digo a Luis Ángel Bravo Contreras.